La octava edición de la fiesta iberarrobana de Cástolo, una edición que va a ser un tanto atípica, como ya anunciamos en su día, ya le hicimos un guiño en el mes de mayo y la pospusimos para esta fecha. Entonces, lo que tratamos es de llenar linares de fiestas, de participantes de las fiestas, de cultura íbera, de cultura romana, de cultura cartaginesa, y hacerlo durante estos días que son del 14 al 17 de octubre. Me vais a permitir, en primer lugar, que agradezca a gente y a personas, que sería imposible realizar todo lo que vamos a realizar sin ellos. Y, en primer lugar, por la importancia, quiero felicitar a los participantes de las fiestas, que, al fin y al cabo, son los que llevan el peso del trabajo a diario durante todo el año, unido al equipo de turismo. Aquí también agradezco su trabajo continuo. A Acil, por supuesto, nos acompaña aquí Paco. A Cristóbal, por la Cámara de Comercio. También, desde el año 2014, siempre han estado en la participación de las fiestas y son un elemento fundamental. A la Hermandad de la Santa Cena, al Grupo de Teatro de las Fiestas, a la Irremediable Compañía, a la Asociación de Radioaficionados Españoles y, además, al resto de patrocinadores que se irán uniendo en estos días. Como decía, las fiestas son un tanto atípicas, porque no olvidemos que vamos a tener otras dentro de seis meses aproximadamente, seis o siete meses, que es cuando corresponden, el tercer fin de semana de mayo de cada año. Y, bueno, pero sí que es verdad que merecía el que hubiera una rueda de prensa, unas fiestas que no olvidemos que en el año 2019, en su última celebración antes de la pandemia, consiguieron sacar a la calle a más de 45.000 personas en nuestra ciudad, con lo que ello conlleva, la dinamización de la economía, además del carácter festivo de esos días en Linares y el conocimiento de nuestra cultura, de lo que pasaba aquí hace más de veinte siglos y que lo recreamos con estas fiestas. En este caso, hemos querido situar las distintas actividades en cuatro puntos físicos, que son el paseo de Linarejo, el ayuntamiento de Linares, la esplanada de la estación de Madrid y, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, de Cásturo. Se van a realizar diversas actividades y, en lugar de ir por día, lo voy a hacer por localizaciones. Creo que es más sencillo de entender, pero, de todas maneras, luego será todo publicitado desde Turismo Linares y se os comunicará a todos los medios para que podáis hacer el uso que creáis conveniente de ello. En la plaza del ayuntamiento, el jueves, 14 de octubre, vamos a tener el ritual sagrado de los cartagineses. Será a partir… Todavía no sabemos exactamente la hora, porque estamos moviéndola, pero, bueno, va a andar entre las siete y media y las ocho y media de la tarde. Ya fijaremos la hora exacta. El viernes tendremos el acto de iniciación de los íberos. Todo esto digo en la plaza del ayuntamiento, ¿vale? El sábado, juegos infantiles, combate íbero, venta de esclavos. El domingo, igualmente, juegos infantiles, cuentacuentos, un fin de fiesta con un funeral íbero. En el paseo de Linarejo vamos a tener el mercado íbero y el campamento romano, ese mercado libre y ese campamento romano en el cual trabajan o que nos traen la empresa Leyen y que le hemos pedido especialmente también que cualquiera de sus actividades sea itinerante, en el sentido de que puedan ir…, bueno, que haya continuamente el trasiego de esas personas por el centro comercial abierto. Además, este año vamos a traer un…, está en una parte de comida, que también se podrá disfrutar en el paseo, junto a, como he dicho anteriormente, nombrado a la Santa Cena, con la Tabernae, que desde hace ya años lleva a la Santa Cena participando en las fiestas. En Cástulo vamos a tener obras de teatro, lógicamente. Este año vamos a tener el viernes 15 de octubre. El grupo de las fiestas va a representar la obra Historia de una tesela y el sábado 16 de octubre la irremediable compañía va a representar una obra nueva cuyo nombre es Cástulo, follones y otras conspiraciones. Esas son las dos actividades de teatro, teatro como tal, en Cástulo, pero a eso se le van a unir visitas teatralizadas durante el sábado y el domingo por la mañana en horario. En principio, el que tenemos marcaba es el de las doce de la mañana. Y el cuarto punto físico es la esplanada de la Estación de Madrid, y lo he dejado para el final porque se trata de una novedad que nos propusieron los participantes de las fiestas, concretamente Iván Gallego, un íbero, o esa es la cultura a la que pertenece, y que va a tener mucha relevancia, considero yo. El nombre de esa actividad, de esa teatralización, de ese acto, es la rendición de Cástulo. Nunca se ha hecho aquí. Es muy potente, tal y como lo han presentado. Es cierto que vamos a poner la primera semilla en este mes de octubre, pero que esta rendición de Cástulo la veremos también en el mes de mayo. Y cuando digo que es importante, y por eso lo he dejado para el final, es porque en ello van a participar las tres culturas, van a participar las bandas, que no las he nombrado antes, pero tenemos a la banda del rescate, del santo entierro y de estudiantes, que van a estar haciendo pasacalles por la ciudad, con toda seguridad el sábado por la mañana y el sábado por la tarde, quizá también el viernes por la tarde. Y, bueno, en ese acto que va a tener lugar la rendición de Cástulo, como decía, a las seis y media de la tarde en la Estación de Madrid, se van a unir todos, ¿no? Van a llegar las bandas, se va a hacer una recreación en la que participan todas las culturas. Luego estamos hablando de la intervención de muchísimas personas y que, como he dicho antes, estoy segurísimo de que se va a convertir en un símbolo de la fiesta en el futuro. Porque, bueno, el montaje es muy importante, tiene un atrexo en un espacio natural que va a llamar la atención, se está trabajando en él, pero que, por supuesto, vamos a ir mejorando en cuanto a que terminemos estas fiestas para el mes de mayo. Además, la intervención de…, no sabemos todavía si vamos a poder hacerlo para esta fiesta, pero con seguridad en mayo sí, con la intervención de animales, caballos y demás. Yo invito a todo el mundo a que lo presencie, porque de verdad que va a valer la pena. Igualmente, y con el ánimo de llevar nuestra fiesta y de llevar nuestra cultura, nuestro pasado a los colegios, se harán visitas a los colegios de la ciudad. Ya esta misma mañana ha salido la carta para los distintos colegios que quieran ser visitados por los personajes de nuestras fiestas, por nuestros participantes. Y, bueno, dependiendo de lo que nos digan, pues estaremos en esos colegios también contando un poco de nuestra historia. Además de lo que yo he dicho y con vista a la organización del comercio y de la hostelería también se van a realizar actividades que nos va a contar Cristóbal, de Cámara de Comercio, y que se unen a todo el programa que vamos a hacer en esta fiesta ibero-romana. Sí quiero decir antes una cosa. Supongo que me lo preguntaréis al final, pues lo digo ya y no hay lugar a la pregunta. ¿Va a haber desfiles, va a haber espectáculo en la Plaza de Toros? No va a haber espectáculo en la Plaza de Toros, la lucha de gladiadores que conocemos, el circo romano que conocemos. No lo van a ver y no lo van a ver por varias razones. Pero vaya, las dos fundamentales son una, porque por consenso con los participantes decidimos que en la situación que atravesamos a lo mejor no era lo ideal. Es verdad que afortunadamente tenemos actualmente una tasa COVID muy baja, muy, muy baja. Pero bueno, lo pensamos así hace dos semanas y lo vamos a llevar adelante, teniendo en cuenta también que dentro de seis meses lo vamos a tener en todo su auge, porque estoy seguro que la pandemia habrá quedado en el olvido. Y respecto al desfile, pues es algo parecido. Bueno, yo digo siempre que los participantes no son el problema, sino que quizá el problema es la acera, la gente que está en las aceras, que tiene la libertad de llevar mascarilla o no, y a lo mejor podríamos meter la pata en ese aspecto. Y, como he dicho, por consenso con los participantes y, además, visto en comisión con los distintos grupos municipales, pues hemos acordado eso. No había ninguna voz discordante. Pero sí, que es lo importante, va a haber fiestas y vamos a llenar linares de fiestas, de actividades y de personas, de participantes por las calles. Como decía, le voy a pasar la palabra a Cristóbal para que él nos cuente un poco lo que tiene que ver con comercio y hostelería, y alguna novedad que también es interesante, teniendo en cuenta que siempre, como he dicho antes, el trabajo es conjunto en todo del Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio y de Acil, como viene siendo así desde el año 2014. Este es nuestro trabajo, entre comillas, es nuestra tarea, y nuestra tarea es mejorar esto cada año más. Pero los grupos, el puro de linares, es el que realmente nos está haciendo que esto siga para adelante, que siga para adelante cada vez mejor, y se está creando aquí unas fiestas iberoromanas que son muy envidiables en el resto de poblaciones donde hay recreaciones de este tipo. Con lo cual, mi agradecimiento a vosotros, que eso es realmente lo que hacéis esto. Los demás estamos aquí porque tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo muy bien. La Cámara, por esta parte, ¿qué nos toca? Pues, como yo he dicho bien, Enrique, estamos todos en muy buenas sinergias, como siempre, y entonces la Cámara siempre tiene que aportar lo mejor a estas fiestas. Nosotros, como todos los años, hacemos los días de mercurio. Este año lo hemos dividido en dos sectores, uno en el comienzo general y otro en la extremauría un poco más en particular, más concretamente. ¿Qué luego vamos a hacer? Vamos a ver. Las fechas de actuación nosotros las vamos a tener toda la semana, o sea, desde el once hasta el diecisiete, donde se va a poder visitar todas las actividades que vamos a hacer ahora, aunque realmente los días de mercurio son del catorce al diecisiete, lo que es el jueves, viernes, sábado y domingo. En el comercio hemos organizado un concurso de escaparates para que se ambienten de la forma decorativa más cercana a la época de que se quiere recrear. Eso lo vamos a hacer durante toda la semana. El fallo del concurso va a ser el día quince, con la idea de que tengamos el fin de semana que la población de Linares sepa cuál es el premiado, para que pueda verlo, pueda visitarlo, digamos que diga un reconocimiento social de su labor. Hasta ahora hay quince apuntados, o sea, que hay quince comercios ya que están apuntados para hacer sus escaparates y esperemos que desde aquí hasta el día ocho de octubre, que tenemos para ir incrementando la lista, se apunten bastante más, porque este año literal la gente está mucho más interesada. No sé si tienen ganas otra vez de retomar esto, pero están bastante más interesados. El primero que se va a dar, como todos los años, es una especie de galardón recreativo, este año una especie de ánfora que recordar, no sé si es así, y un premio simbólico de 150 euros. Yo sé que con eso no se paga lo que se va a hacer, pero aquí lo importante es la participación, igual que desinteresadamente lo hacen los grupos también y desinteresadamente lo hacemos nosotros, ¿entienden? Que eso no es otra cosa. De la misma forma, al comercio en general se le va a dar la opción, ¿eh? Hagan escaparates o unas escaparates de un poco dinamizar un poco a la calle, sacando los parcheros a las calles, sacando un poco algunas cosas que quieran ellos promocionar para esa fecha, como, bueno, en algunos días de converse, como he hecho aquí, o en otras actividades similares. Con respecto a los terrios, vamos a ver, aquí hay dos apartados. Vamos, vale, un apartado que va a ver una participación totalmente desinteresada, aquí no hay premio, no hay nada, para hacer tapas, menú o cualquier tipo de cócter o bebida que más o menos te acorde con la época ibero-romana. Ahí luego a la base de Odarán hay una página web donde meterte para poder sacar ingredientes de la época, platos de la época, pero fíjate, para que no sea una cosa muy calenta a la cabeza ver qué platos invento yo de la época de la romana, ¿no? Entonces, ahí lo van a tener un poquito más fácil. Esto, insisto, es una participación totalmente voluntaria de la hostelería para hacer tapas, para hacer cualquier tipo de bebida o cualquier un menú de la época. Aquí no hay ningún tipo de premio. Y esto lo vamos a lanzar con el comercio. ¿Cómo lo vamos a lanzar con el comercio? Pues de manera muy sencilla. El comercio, durante los días, desde el 14 al 17, va a dar unos tiques, dos tiques de compra a los ciudadanos, los pueblos clinares, y cada tique de compra de 20 euros, con su multiplicación, en 20 o 40, tiene derecho de dar 20 euros a dos consumiciones. Entonces, el usuario, el ciudadano clinares, hace una compra de 20 euros, le van a dar tique de compra en la tienda que sea en general, y luego va a darlo a unos intercambiadores, ¿eh?, que van a estar justo aquí en la plaza del Bermejar, vestido y recreado como de ibero romano, donde lo van a canjear por dos consumiciones. O sea, cada 20 euros, dos consumiciones. Dos consumiciones, dos cervezas, vino de cerveza, lo que se quiera. ¿En dónde? En los bares, donde han participado, para la etapa que se ha recreado libera urbana. Libremente, se puede canjear y se puede consumir. Se puede consumir entre el 14 al 16, perdón, hasta el 17, hasta el domingo, inclusive. Lo único de los tiques son hasta el sábado, porque evidentemente el domingo no se abre el comercio, pues los tiques son hasta el sábado. Entonces, de esa manera, conexionamos lo que es la actividad hostelera con la actividad comercial en general. Y luego, aparte de eso, también, por si hay algunos hosteleros que no quieren hacer o no tienen accesibilidad, hacer ese tipo de etapas, hacer ese tipo de menú, también va a haber un premio de lo que es ambientación ornamental de sus locales. Ya pueden ser, como hizo cualquier tipo, un par, un bar, un restaurante, como les dé la gana. Entonces, ahí también va a haber unos premios. Va a haber un premio, que también hay la ánfora que se va a entregar y estos 150 euros, insisto, una cosa simbólica, bueno, para ayudar y para los gastos de promoción. ¿Qué intentamos con esto? Pues lo que intentamos con esto es muy fácil. Es, bueno, que Linares se vista entera de Ibera, de Romana, de Cartagineses, de que nosotros los linareses lo disfrutamos y que la gente de la comarca, que en el XIX ya vino muchísima gente de la comarca, vino mucha gente, pues siga viniendo a Linares, ha pasado un buen fin de semana, venga a disfrutar y de camino, pues que se gaste un dinerillo en el comercio de aquí y la hostelería de aquí, río, que es realmente lo que también intentamos promocionar aquí en Linares. Y, en fin, estas son las cosas así más básicas que nosotros hacemos en Día de Mercurio. Como bien ha dicho Enrique, va a haber animación en la calle, va a haber actividades callejeras para que se ambiente un poco, bueno, más o menos un poco como estos años atrás, ¿no? Que eso ya el turismo es lo que lo tiene mucho más organizado. Y, por nuestra parte, pues ya está, que desearnos a todos, desearnos a todos tener una buena fiesta y verorromana, que dentro de las circunstancias no seamos capaces de mejorar esto, como creo que se están mejorando con actividades. Y, bueno, quizás no hay desfiles, no hay plazas de toros, que realmente es un puntazo, yo lo disfruto todo el año mucho, esa es la verdad. Pero, bueno, tampoco podemos dejarnos morir de actividades porque la pandemia nos coma, ¿no? Tenemos que convivir con ella hasta que podamos y el año que viene, pues, vamos a intentar que esto ya se desvuelve. La plaza de toros hacedo, yo sé que tú casi, casi al completo, pues, de aquí al año que viene vamos a ver si tenemos que hacer una ampliación para que venga mucha más gente. Es un deseo, pero creo que podemos hacerlo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Desde acil, lo primero que queremos es trasladar nuestro agradecimiento a las asociaciones, grupos y participantes de las fiestas de Cátulos, sin ellos, las fiestas ibero-romanas, perdón, sin ellos sería imposible que se llevaran a cabo con todo lo que significa la dinamización de la ciudad y dar conocimiento de la misma, ¿no? Además, le queremos hacer un agradecimiento específico por la responsabilidad que significa, porque ellos estarían deseosos de hacer más espectáculos, más cosas, pero han asumido la responsabilidad de que nunca se pueda decir que por la celebración de las fiestas romanas pudiera haber una recaída con los asuntos dichosos de la pandemia. Esto no deja de ser, como se ha venido diciendo en las comisiones previas y demás, un guiño a las fiestas del año 2022, que serán probablemente el momento culmen de salida de la pandemia en los temas culturales y de dinamización de la ciudad. Yo quería hacer también un recordatorio o una mención específica a la colaboración estrecha que hemos mantenido en este sentido con el ayuntamiento. Basándome en una cosa, sabéis que en los medios de comunicación empezó a correrse el rumor y demás de que este año se iba a centralizar todo en el paseo de Linarejo. Nosotros tuvimos que trasladarle obligatoriamente nuestra reivindicación de que era aconsejable para el beneficio de la ciudad, de los comerciantes y de los hosteleros, a los que representamos con mucho orgullo, que se trasladara en gran medida a la plaza del ayuntamiento, como históricamente había venido sucediendo, una gran parte de la actividad, porque sería la mejor manera de que las personas se distribuyeran a todo lo largo del eje básico de la ciudad y pudiéramos compartir los beneficios, no solamente personales, sino también los económicos, porque se necesita fundamentalmente, como estamos diciendo, en la hostelería y en el comercio. De hecho, por eso, como bien ha dicho Cristóbal, este año las fiestas, los días de mercurio que celebramos conjuntamente y organizamos conjuntamente a CIL, la Cámara y el Ayuntamiento, además desde el 2014, que son ya muchos años de colaboración, pudiera potenciar la presencia del comercio y la hostelería y pudiera conseguir esos ciertos beneficios de las personas que se van a estar moviendo. Queremos también trasladar nuestro contento, por decirlo de alguna manera, de que de nuevo toda la ciudadanía pueda participar de estas fiestas, todos los agentes sociales. Y lo que es fundamental también, como ya han dicho mis dos antecesores, que la gente de la comarca pueda volver a ser parte importante en la dinamización de esta ciudad y, por tanto, sea el preámbulo de un año que viene, que de verdad esperemos todos tengamos superados los problemas coyunturales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video